Estoy en la línea, en la línea de Simón, sí, estoy en esa línea porque no todo vale con dinero, el dinero está muy bien, pero hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos, íbamos a, 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 nuestro ejemplo era la premia, ¿no? Todos lo que hacía la premia lo queríamos hacer y ahora parece que queremos hacer lo que hace la King League.